Santo Evangelio meditado de hoy, jueves 11 de agosto del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido Entonces el señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Oh Señor, perdonar muchas veces me es tan difícil y tú me dices que debo hacerlo setenta veces siete Pero no solo debo perdonar de palabra, sino que debo hacerlo de corazón Borrando todo resentimiento y amargura de él Si tú me lo pides Señor, aunque parezca complicado, sé que lo puedo lograr porque cuento con tu fortaleza y compañía Reconozco que en estos momentos tengo en mi interior sentimientos negativos por algunas personas que me han ofendido y lastimado Pero deseo perdonarlos para sentirme liberado de esta carga que me pesa Y que tú por medio de tu Evangelio me dices que es innecesaria llevar Jesús misericordioso, tú eres mi mayor ejemplo de perdón Porque aún en la cruz le pediste a tu Padre Celestial que perdonara a tus verdugos Y deseo imitarte, pedirle a tu Padre que perdone a mis ofensores Y rogarle que me dé el don para borrar de mi corazón todo lo malo que me han hecho Tú sabes cuánto deseo que mi corazón sea semejante al tuyo De esa manera todo sería más sencillo para mí Por eso Jesucristo adorado, te ruego que sanes mi interior y me permitas estar abierto al perdón Que así como el Rey del que me hablas en tu parábola perdonó a su siervo al escuchar sus ruegos Asimismo yo pueda compadecerme del que me ha faltado y busca mi perdón No obstante, tu enseñanza de hoy no solo trata de perdonar a los demás También debo aprender a reconocer mis faltas y pedir perdón Te pregunto Señor, ¿cuántas veces debo hacerlo? Es que esta acción tampoco me es fácil de realizar Si te soy sincero, me cuesta reconocer mis errores Mi egoísmo, mi orgullo y mi terquedad hacen que me cierre a la verdad Sé que no siempre tengo la razón Que muchas veces mis palabras y mis actos han perjudicado y ofendido a los demás Pero luego de escucharte, deseo tener una vida nueva Reconocer mis equivocaciones, arriesgarme a pedir disculpas y abrirme al perdón Señor, ayúdame a ser un mejor cristiano No deseo ser como aquel sirviente que después de ser perdonado No fue capaz de perdonar a su compañero Es posible que en algunas ocasiones me haya comportado de esta manera Pero ya he recapacitado y me he dado cuenta que tú no te has limitado al perdonarme Por esto quiero ser una persona compasiva, humilde y caritativa Porque perdonar también es una manera de vivir la caridad Además, no deseo vivenciar el castigo que está preparado Para los que no son compasivos con sus semejantes Ya para terminar nuestro diálogo diario Me queda decirte, Señor Que voy a poner mi mayor esfuerzo para cambiar Mi endurecido corazón Por uno más noble y compasivo Por medio de oraciones Voy a hacer que tu Padre misericordioso me cambie Y me ayude a perdonar con mayor facilidad Y me permita reconocer mis errores Jesucristo, tú que eres bondad y perdón Ayúdame a caminar por este sendero de compasión y misericordia Hacia mis hermanos Que pueda amarlos Aún conociendo sus defectos y debilidades Que pueda perdonarlos Aún sabiendo que su arrepentimiento No es sincero Amén Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor te muestre su favor Y te dé su paz En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén